Si te pasaste horas y horas tratando de develar el misterio del cubo Rubik, ahora tenés una ayuda para resolverlo. En este caso, se trata de una solución que usa la realidad aumentada, de forma que cuando enfocamos el cubo con el teléfono, aparece una capa de información adicional con los giros que deben realizar para poner cada cara del mismo color. El sistema de inteligencia artificial utilizado puede detectar dos o tres lados del cubo a la vez y se basa en la biblioteca OpenCV para procesamientos de imágenes. La realidad aumentada se utiliza para superponer las instrucciones que indican cuál debe ser el próximo movimiento, solucionándolo en 20 movimientos como máximo. El proyecto fue realizado por el programador Marins Panel. Fue un proyecto de tesis de la Universidad Carolina de Praga en la plataforma Android, aunque todavía la aplicación no está publicada en Google Play. El creador de la aplicación dice que todavía hay detalles para pulir. Por ejemplo, si alguien se desvía de los movimientos recomendados del programa, hay que reiniciarlo, es decir que por el momento no se va adaptando a medida que jugamos. ¡Gracias!